Acompáñame a visitar el Museo de 31 Minutos. Este museo está ubicado en la Ciudad de México, en el Museo Franz Mayer, y es una de las experiencias más hermosas y desconocidas de cualquier fan de 31 Minutos. Bueno, también si no eres fan también lo vas a disfrutar. Y es que aquí podemos encontrar el Taller de Títeres, donde vemos la creación de muchos de los personajes y parte del proceso de conceptualización de los personajes. Esto es una de las cosas muy hermosas, ya que vemos muchos detalles que, si eres fan, viste dentro del programa. Otra de las áreas que también me encantan es el área donde podemos ver una línea de tiempo de cosas que han ocurrido en el universo de 31 Minutos. Y eso se vuelve hermoso, hermoso, ya que puedes revivir muchos momentos icónicos del programa. Todo traído a nosotros por el alarmista de Títirilquén, este icónico periódico de 31 Minutos. Esta es una experiencia que me encanta porque me hizo recordar tantos momentos de los episodios que casi lloro en ese momento. Otra de las cosas que me gusta también es que vas a encontrar música. Claro, la parte importante de 31 Minutos también es la música. Y vas a encontrar muchas curiosidades y versiones de las canciones. Otra parte que me gustó es poder revivir el primer programa de 31 Minutos, pero ahora viendo lo que en teoría estaba ocurriendo mientras estaban las notas y con la nueva calidad del programa. También vas a poder encontrar muchos elementos icónicos de la sobredecatriz puestas en escena de 31 Minutos, así como la agenda diaria de Juanín y, como no podía faltar, todos los perritos de Mario Hugo. Esta es una experiencia que me encantó, ya que además puedes ver todos los títeres. Y bueno, si quieres te puedes acercar a tocarlos, pero algo que me encantó es ver los títeres originales, cómo están hechos, verlos a detalle, es algo que jamás me imaginé en mi vida ver. El Museo de 31 Minutos es una experiencia que no puedes perderte. Yo me llevé alrededor de tres horas porque estuve viendo a detalle y disfrutando cada momento. Museo 31 en el Franz Mayer del 20 de junio al 29 de septiembre.